¡Eso! ¡Está buena, Luzo! Queja de darle corazones, eres una zorra Amor, ¿qué estás diciendo? Contrólate ¡Va a haber un mierdero! ¡El peluca sabe! ¡Cracks, cracks! ¿Qué? ¡Ya habla, habla ya! Volvemos a un nuevo video, hermanos Hoy haremos emotes, pero no de dúo ¡De trío! ¿Qué me estás contando, papá? Claro que sí, algo diferente, algo magnífico Algo antes nunca visto en Prefire, bro Y lo traigo yo, aquí, nuevo Un tipo especial de héroes Y pues, cracks, para poder grabar emotes de trío Voy a tener que invitar a una persona extra Así que, chicos, primero que todo va a venir mi novia Amor, ¿por qué eres tan así, tan perdida? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no te reportas? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Tú me rompiste el corazón Ay, mi corazón Ay, ¿a qué no? Sí, amor Tú, tú nunca me hablas No sé qué te pasa Que mantienes desaparecido Amor, eso no es verdad ¿Ya no me quieres? ¿Cómo has estado? Amor, he estado muy enfermo Triste ¿Qué tienes? ¿Enfermo por qué? Enfermo porque se me para el ganso por la noche Ay, no, qué raro Eso es más raro De la nada Pim Parado el ganso No me despierte el pito Y tú eres mi única medicina Mi única cura Y no estás aquí conmigo Tómame todo Amor, necesito que vengas a verme Si tanto quieres verme, ven Sí, papi Hazme suya Yo voy a ir Pero, amor El día de hoy vamos a hacer emotes Creo que me estoy prendiendo, cabrón Sí, o sea, ya no va a ser de dúo ¿Qué estás diciendo? O sea, hoy incluiría una persona extra en este video ¿Y quién es? Los emotes solo se hacen en dúo No se hace con terceras personas Pues, amor Quiero cambiar un poco esa dinámica, eh Quiero hacer algo diferente Para que sea más épico ¿Sí me entiendes? Los emotes solamente son en dúo No es necesario que... Ay, no sé Amor, a ver, a ver Estás como un poco celosa, eh Solamente voy a invitar a una amiguita No, estoy celosa No, estoy celosa Es una amiguita, amor No, estoy celosa No, estoy celosa Vamos a calmar Es lo que le voy a decir Vamos a calmar Y pues con ella vamos a hacer los increíbles emotes En trío Ah, un manjar Hola, mírala Hola, Moon, bebé ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy ¡Qué rico que va a ser! ¿Ves, amor? Es una amiga Moon, te presento a mi chiqui baby A mi chiquistriqui Hola, nenita Mucho gusto Soy la mejor amiga de él Ah, mira Súper Bueno, pero no te enojes Así que vamos a zona social Ahora sí, chiqui baby Vengan para acá Vamos a hacer esos emotazos Mira el primer emote El de desmayate ¿Tienes el de desmayate? Ese, ese, mira El que ella está haciendo Perfecto No, no lo tengo Amor, traje este Ok, ok Puede ser O sea, no estoy seguro No estoy seguro Pero puede ser Quédate ahí, quédate ahí Bueno, Moon, ven Vamos a hacer lo siguiente Prepárate ¿Dónde me pongo? Encima tuya Golosa No, no Al frente de mí ponte ¿Cómo te vas a poner encima de él? Pelea, pelea, pelea Amor, ya te queda Esto no va a terminar bien Ay, supuestamente esto, amigo ¿Por qué te estoy diciendo esas cosas? No es nada, no es nada, amor Haz el columpio Haz el columpio, por favor Era obvio Que harían una cosa así Perfecto, perfecto Ahora este Al frente de mi Moon ¿Listo, Moon? Y que se van a dejar Ahora Calma Mirando hacia el frente como yo Perfecto Ahora A la cuenta de tres Te desmayas, ¿ok? Pues dale Tres, dos, uno, ya ¿Qué? Izuki Es verdad, es verdad Bueno, casi ¡Eso! Amor Amor Amor, ¿cómo lo viste? Me da igual Amor, mira Ahora Hazte El baile de Anita Amor Tú haz Hace Hace el del columpio Dale Anita con el columpio Dale Anita con el columpio Amor Amor Ven para acá Sal de ahí De los perros calientes Pero hasta detrás de ella, amor Yo voy Yo voy Pero hasta el frente de ella, amor Eres una zorra ¿Qué? En mi canal se insulta Mi canal es un caja cristiano Y aquí se respeta, ¿vale? Amor ¿Qué estás diciendo? Dios Si tú eres la que le va a dar Hazte al frente de ella, amor Hazte al frente de ella No me gusta No me gusta No me gusta ¿Cuál te gusta? A ver, haz tú uno Haz tú uno Ninguno Porque los emotes solo son en dúo No son así como lo estás haciendo Amor Esto es una nueva estrategia súper épica Dije de ser cura de Sunis Cálmete A ver, amor Haz el columpio Haz el columpio Yo te jalo Ven, ven Ven, yo te jalo, amor Para empujar No, amor No me gusta eso Ah, ven Te empujo Paciencia ¡Paciencia! ¿Pero por qué estás haciendo eso? Si los emotes son en dúo Ya sé Los en trío, amor Es la nueva Es amiga ¿Qué? Señora Karma No puede controlar a su criatura Edmón ¿Te parece que están mal estos emotes? No Todo lo que tenga que ver contigo Me encanta Porque eres mi amiga Esta chica es increíble Está bien Deja de darle corazones Eres una zorra Amor ¿Qué estás diciendo? Contrólate Va a haber un mierdero Es que los emotes no son así Mira, mira, mira que sigue, mira Eres una Amor, mira, mira Puede bailar ahí Así es chaca ¿Y a mí qué? Oye la canción de chacalito Cállate Cállate, cállate Cállate, eres un asqueroso Eres un perro infiel Como todos los hombres No digas Mamá Dar a los merry way ¿Por qué es fiel? Si son unos emotes No, yo sé que me has de un seguidor No va a estar de acuerdo Con lo que estás haciendo Tienes que respetarme Amor, ven O sea, vengan, vengan chicas Vamos aquí a la rueda Aquí va a pasar algo No quiero hacer emotes Amor, déjala Aguada, ven Ya, amigo Voy a salir Creo que se deberían relajar un poco Respirar Contrólate, por favor, ¿ok? Amor Hazme, hazme tu emote del, de Y hace lo mismo que tú Es una copiona Amor, hazme el emote de tirano Dios Eso, eso, ahí Perfecto ¿Y por qué mejor no te los hace ella? Ya que con ella estás haciendo todos los emotes Hazme, hazme Eso, eso Amor, ¿por qué no quieres hablar, ah? Porque no me gusta Mira, mira, mira Me desmayo y vuelvo Ahí, amor, amor, hazme Y tú, desmayate encima de mí ahí, Moon No estoy cerca Moon, desmayate No estoy cerca Otra vez, Moon, bien, bien, bien Déjame acerco, déjame acerco un poquito No, 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 déjame, déjame Qué rico Qué rico Qué rico Güey, yo vine a jugar No, que se me parara el poquito, güey Ya no quiero ser emote Amor, déjalo Tú sabes que los emotes de trío son la moda ahora, es lo mejor Ah, sí Eso no está bien No me estoy respetando No, mira amor, solo le estoy jalando el pelo un poquito, mira Venga pa' Ya, mamá, ¿cuáles son los siguientes emotes? Porque ya no quiero estar haciéndolo Eso no está bien Ah, bueno, bueno Los emotes son en dúo No son con terceras personas, ¿entiendes? Amor No seas un perro asqueroso Amor Oye, no le digas así Ven, ven para la banca, ven para la banca que estés Este te va a encantar Más tarde A ver, siéntate, Moon Bueno, amor Prepárate porque vamos a hacer una escena que se llama selfie para el face Moon, estés aquí en la mitad, ¿no? Viene la escena, 3, 2, 1 Toma la foto, amor Ok Pero le estás dando un beso ¿Eso qué? Eh, no, 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 ¿qué estás pensando? Es un beso de amistad Beso de amigos Beso de amigos, ¿de qué tú? Cállate, eres una zorra Es tu amigo, no tu novio Es tu novio Amor, era un beso de amistad Presiento que eso terminará muy mal ¿Pero eso qué? Y todavía me pones a tomar la foto Yo te dije que si querías tomarla, ¿qué te la tomara? Se llama foto para el face, amor Era una escena Es una escena, pero le diste un beso De actuación, o sea, es porque soy actor Nada más Ay, tú cállate, ni quien te hable Eres una zorra No me aconsejo No respetas ni porque tiene novio Es una quita novio El de suplicar Tú cállate, no te hagas el santito Aquí podemos hacer algo legendario Legendario, uy, que soy cansa Dame una patada para caerme Hacia adelante, dame una patada ¿Y cómo, por qué vas a caer hacia adelante? A la misma, amor Se siente la tensión ¿Por qué estás haciendo esto? Amor, me caí Me caí, yo qué culpa Tú me tiraste Creo que alguien quiere morir Todo lo que haces por tus videos No, está bien que me hagas sentir mal Vamos a un mundo de trío, así tienen que ser Pero solo me utilizas para tus videos Y eso no está bien ¿Cuándo te hubieras visto? Tú ni me quieres, ya Pues lárgate con esa zorra La trama se complica Porque no está bien Los emotes son en dúo No son con tus amigos A ver, que la gente decida, ok Si en este video hay muchos likes Hago emotes de trío Pero si la gente me dice No, solo emotes de dúo Solo haré emotes de dúo, ok A ver, hagan un emote Dándose un besito Y yo les tomo una foto No, qué asco, no Ajá, se mamó Eres un enfermo Eres un palito enfermo Amor, una foto Una foto dándose la mano Algo épico, pues No No hay nada de malo, ¿no? Les voy a tomar su foto Chao Chao Ya Estoy enojada No quiero estar ni cerca de ella Chao Foto por aquí Chao Foto por allá Amor Lárgate Perdóname ¿Quieres casarte conmigo? Ya Déjame en paz ¿Quieres casarte conmigo? Me gusta Tuquito tranquilo Por favor, casarte conmigo Amor Amor Pondivas Ven para acá Casarte con tu amiguita Amor, ¿no? Sabes que te gusta Claro, tu parte, ¿ok? Para que te pongas contenta Asqueroso ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Uf! ¡Qué candente! Y tiene novio Porque se llama Jesús Y anda de zorra Amor, sube mi amiga ¿Qué anda? No anda haciendo nada Solo me está ayudando a grabar Ahorita me voy a buscar un chacarito A ver si te va a gustar Que yo le haga lo mismo ¿Qué le vas a andar haciendo? ¡Basta de violencia! ¡No podemos estar en paz! Tres horas después Tú tienes que recibir mi beso, princesa ¡Ah, qué rico! ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mi amor! ¡Estuvo deliciosa! ¡Ah, ya te está riendo, eh! ¡Eres un asqueroso! ¡Me quiero ir! ¡Me voy a salir! ¡Estoy enojada! ¡Estoy enojada! ¡No estoy soportando! Dile a ella que esto es una broma ¿Broma de qué es? ¡Ya hiciste lo que hiciste! ¡Oh, dile que es una broma! ¡Él es mi amigo nada más! ¡Nunca haría nada más! ¿Ves? ¡Es una broma, amor! ¡Yo tengo miedo! ¡Es un emote de trío de broma! ¡Es chistecito! No, pues no, no Si nota que haya actuado Se le salió muy natural ¿Por qué soy un experto actuando, ok? ¡Gracias! ¿Por qué estás junto de ella? ¡No, mi amor! ¿Yo qué hago si este está acostado así? ¡Viene por The Foul! ¡Bueno, cracks! Si les gustó este video Recuerden regalarme su épico like Suscribirse Y se vienen más videos épicos como este Abajo en la descripción Les voy a dejar el canal de mi novia Para que la sigan Y pues chicos Gracias por ser tan guapos Los amo ¡Adiós!